El club de fútbol Intercity 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 De llegar al futbolista, o por lo menos siento que cuando uno habla con cada uno de ellos, son ellos los que transmiten las ganas. Están muy enchufados, tienen una predisposición al trabajo brutal y no hay mucho hacer un trabajo especial en llegarles. Simplemente es hacerles ver que cuando llegue ese momento tienen que estar preparados. Y con este cambio de mi llegada estoy notando una buena respuesta. Es muy gratificante poder hablar con ellos, porque ellos son los primeros que te transmiten que tienen ganas de poder ofrecer cosas y disfrutar de este deporte que nos apasiona. Supongamos, seamos positivos, supongamos que el pistonetazo de salida, todo esto termina el 12 de abril. No se puede volver inmediatamente a la competición. Hay que hacer una, no sé, permítame la expresión, una especie de mini pretemporada para que el jugador vuelva a aclimatarse, ¿no? Bueno, la verdad es que, por lo que estoy escuchando al presidente de la Realización Española de Fútbol, no creo que tenga intención de que se retome la competición en la misma semana en la que se pueda ir, aunque sea progresivamente, abriendo esta restricción, ¿no? Pero hay que estar preparado para estar en las mejores de las condiciones. Entonces, independientemente de que se hiciera una cosa u otra, el equipo tiene que estar preparado. Sí que es cierto que considero que igual hay un margen ahí de una semana hasta llegar a competir, pero bueno, también pasa en pretemporada cuando se inicia el verano la misma. A la semana ya se está poniendo, en la primera semana tal vez no metamos ningún partido, pero en la siguiente día estamos trabajando con algún partido de temporada. Por lo tanto, hay que mentalizarse que lo que nos queda en el final es diez partidos para estar muy, muy, muy enchufados, que nos jugamos en meteros en cada jornada y restar el tema de puntos al tema de meteros en playoff. Y bueno, es como si fuera, por lo que yo he dicho muchas veces ya, un jugador incluso, que es un sprint. Entonces, es simplemente estar preparado para que cuando llegue ese primer partido, sea cuando fuere, estar en condiciones. Y creo que el equipo está trabajando para llegar bien a ese punto. Le pido disculpas de antemano porque voy a dejar lo netamente futbolístico para hacer un poco de futurología o de cábalas, si usted me permite la expresión. ¿Se puede terminar la liga de manera fulminante? No. No, no lo contemplo. No lo contemplo porque al final hay ya no los intereses económicos o todo lo que se pueda jugar al gol, sino a nivel emocional. O sea, el futbolista necesita competir, ser el mejor, si es que tiene que ser campeón de la liga, ascender por méritos propios. Y creo que considero que hay tanto punto por jugar y por disputar que tanto los ascensos como los descensos, como los que tengamos que disputar ese playoff, o todos los que en este momento están inmersos en una situación un poco, pues eso, ilusionante por tener la posibilidad de ganárselo en el campo, como los que pueden salvarse, creo que es merecido el tener que acabar la competición. El tema de fechas en la que adaptarse, pero bueno, si hay que después comprimir todo, los que tengan que decidir, decidirán. Nosotros lo asumiremos y creo que la competición tiene que finalizar como corresponda, pero sí que acabar la liga tal y como corresponde. Según dijo el presidente Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ¿no se le cruza por la cabeza que esto termine de forma imprevista? No, no se nos pasa a nadie, de verdad que sería injusto dar por terminada después de, sobre todo por la cantidad de partidos que faltan por jugar. ¿Qué se le dice al aficionado? Al aficionado yo lo único que les digo es que tengan paciencia, que nos esperen, que estamos deseosos de verlos, de disfrutarlos, de que ese aliento esté cerca de nosotros y, sobre todo, yo siempre lo digo y lo transmito a mis futbolistas también, no he tenido la suerte todavía de empezar a competir, pero sí que es verdad que lo que quiero es que mis aficionados acaben orgullosos después de cada partido, de que hayamos dado todo. Entonces estoy, pues eso, con muchas ganas de poderme centrar en el banquillo, dirigir un partido de competición, pero sí que es cierto que tienen que tener ese puntito de paciencia, que nosotros tenemos muchísimas ganas de poder ofrecer alegrías al club y, en este caso, a nuestro entrenador, porque al final es la base de esa ilusión que a nosotros nos llena de orgullo que vengan a vernos y nos sigan. Bueno, quiero exprimir al máximo este diálogo que tengo con ustedes, míster, y le quiero pedir, quizás sea un abuso de confianza de este periodista, un mensaje para algo fundamental en toda institución, como es el fútbol base, como es el fútbol femenino, para los jugadores, para las jugadoras y para los padres de los jugadores y jugadoras, que están atravesando una situación, como decíamos antes, impensable. Pues sí, nada, el mensaje es de tranquilidad, de paciencia, que sean conscientes de que ahora mismo nos toca vivir esto, de manera, respetando todas las normas de seguridad, y todo volverá a la normalidad, porque, suerte, tenemos una sanidad estupenda, unos profesionales en todos los sentidos que nos están cuidando y protegiendo, y tenemos que, ahora mismo, tener la paciencia suficiente para poder estar bien cuando llegue el momento. Entonces, el mensaje es de tranquilidad, de esperanza, porque esto llegará y tocará a su fin, pero que tenemos que tener ese punto de tranquilidad y disfrutar la suerte que tenemos de poder estar en casa, que no tenemos necesidad de, o por lo menos tenemos la suerte de poder disfrutar entre nosotros. O sea que, nada, todo acabará. Hasta aquí el comentario del hombre del fútbol. Yo quiero dar un paso más. ¿Cómo está, cómo se siente el ser humano Miguel Ángel Martínez? Bueno, yo es que tengo tanta ilusión de volver a la normalidad en cada día que pasa, que entonces estoy viviendo esto desde un punto de esperanza y de tranquilidad. Entonces, ahora mismo parece que nos han robado, o por lo menos tengo la sensación de que nos han robado, lo más bonito, que es la libertad de movimiento, la libertad de poder disfrutar a tu amigo, a tu familia, más cercana, porque a mis padres no lo pego, a mi hermana. Entonces eso creo que es un punto de inflexión. Nos está dando, aunque es peligroso y da respeto a este virus, al final creo, o yo por lo menos que soy muy positivo, creo que estamos recibiendo un mensaje forzado, pero creo que las cosas podrían cambiar hace ya mucho tiempo, en muchos sentidos, y en este creo que es una lección que estamos recibiendo. Por lo tanto, nada, acoger la parte positiva de todo lo que estamos viviendo y a esperar el momento. De verdad que la situación personal que tengo es de ganas de que pase y de poder disfrutar a mi gente lo antes posible. ¿Cómo andan las flexiones? Porque usted se cuida físicamente también. Bueno, estamos ahí. Yo al principio ya, eso es una de las cosas que añoro, el tema de cuando uno ya se deja de jugar y estar en activo y no pisar el césped dentro del partido, de verdad que uno dice, qué pena no poder estar ahí, ¿no? Pero bueno, intentamos guardar la forma, intentamos guardar el, pues eso, todos los, y seguir unas pautas y de momento nos mantenemos en forma. Bueno, pero sí que es cierto que ya no es lo mismo, no va teniendo unos añitos y ya, qué pena, pero aunque mentalmente no ha cambiado nada, sigo teniendo esa mentalidad de jugador, de verdad que es una pena que no podamos estar, igual que mis futbolistas, que ahora mismo todavía tienen que seguir disfrutando de lo que de verdad gusta, que es jugar. Le pido por favor que el tema de las flexiones no me lo pregunte usted a mí porque no sabría qué decir. No te preocupes. Don Miguel Ángel Martínez, entrenador del club de fútbol Intercity, gracias por su tiempo y a cuidarse. Igualmente y muchas gracias. Un saludo a todos y cuidaros. Y pensad una cosa, esto algún día finalizará, volveremos a la normalidad y nuestros jugadores nos darán grandes alegrías. Vamos a esperar ese momento. Gracias, mister. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!